Miranda, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros asambleístas, ecuatorianos, ecuatorianas, medios de comunicación. No solamente me dirijo como asambleísta de la provincia de Manaví, sino que formamos parte de esta comisión de desarrollo económico, productivo y la microempresa. Nos hemos reunido en este pleno para discutir uno de los temas más fundamentales para el Ecuador, porque es una ley económica urgente, enviada por el presidente y que es exclusiva de él proponer, pero que también significa un impacto fiscal y tributario, y siendo un proceso crítico también en los temas del legislativo. Antes de continuar, también es importante reconocer los aportes o los múltiples aportes de los sectores, pero por los tiempos que se imponen, realmente han sido momentos complejos, pero que se han podido plantear algunas mejoras que algunos de mis compañeros ya han citado. El espíritu ha sido, sobre todo, poder enriquecer y perfeccionar esta ley. ¿Por qué la vamos a perfeccionar? Porque siempre estaremos, como lo dijo nuestra compañera Karina, por el bien de 18 millones de ecuatorianos. Según la documentación que se presenta por parte del Ejecutivo, dice que establece los objetivos principales, como promover el empleo juvenil, incrementar la recaudación tributaria y mejorar la sostenibilidad fiscal, que es necesaria para las inversiones del país. Pero no vemos que para poder tener todo eso, también esta propuesta tiene que tener una visión de recuperación de la institucionalidad como rectora, controladora y reguladora. Porque el hacer una ley económica urgente no significa que tampoco vamos a liberar al Estado de una responsabilidad que le compete. Por otro lado, nos empezamos a enfrentar a grandes desafíos económicos. Según los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, la pandemia nos produjo un deterioro del cual todavía nosotros no logramos resurgir. solo el 33%, una cifra histórica que está empezando a caer cada día más y se espera que al igual que la inseguridad sube, el empleo baje. Al tercer trimestre de este año 2023, más del cuarto, de la cuarta parte de la población juvenil, ya no estudia, no quiere trabajar y para completar van agudizando los problemas que reiteradamente los ecuatorianos hemos establecido, más allá de este tránsito de ser asambleístas, las prioridades de seguridad, de reactivación económica y de bienestar. En el ámbito tributario, el Ecuador se encuentra en el cuarto lugar de evasión fiscal, solo 4.4% en impuesto a la renta y a duras penas el 1.1% en el IVA, con una presentación que a todos los ecuatorianos creo que les dejó la máxima preocupación, de un déficit que supera los 5 mil millones de dólares. Ante esta situación, el nuevo gobierno proporciona algunos temas, pero no olvidemos que estos temas deben ser no solo de visión de mediano y largo plazo, debe tener soluciones estructurales, no coyunturales. Tienen que poder responder a lo que sucede también en nuestros territorios, a las deudas que tienen con nuestros gobiernos autónomos, que empiezan a desacelerar y a paralizar todo el territorio del Ecuador. Al mismo tiempo, tenemos que tener una visión, hay que ser autocríticos, pero tampoco podemos olvidar qué sucedió con quien nos llevó, que prefirió pagar la deuda externa y no atender a los ecuatorianos. Una población sin acceso a salud y educación es una población que va a estar siempre en condiciones críticas y se está demostrando ahora en la historia. Como miembros de la Revolución Ciudadana, que fue bien citado, hemos tenido una visión que se refleje realmente en la incorporación del tema también social. Porque cuando hablamos de una ley, en cualquier aspecto, orgánica, no orgánica, urgente o no urgente, siempre tenemos que estar con nuestros 18 millones de hermanos y hermanas, porque no estamos excluidos de la palabra del desarrollo. Logros notables para personas no solamente con enfermedades catastróficas, también para las madres que se dedican 24 horas a cuidar a sus niños adultos, madres que entregan y resulta que porque ya tienen 40 años están imposibilitadas de trabajar. Hay que tener esa alta sensibilidad que no podemos olvidar y mínimamente las deducciones a ellas sean consideradas. Los temas que también incorporan la visión de los jóvenes en los temas a la protección animal como uno de los logros que ellos nos han solicitado. En el tema de la deducción del impuesto a la renta. Adicionalmente, vamos a aportar y haremos llegar correspondientemente a la comisión nuevamente en el artículo 14 del proyecto de ley, donde se establece la devolución del IVA en proyectos inmobiliarios. Que se agregue la aclaración de los detalles técnicos ampliados y definiciones sobre lo que son bienes y servicios cuyas compras y ventas sean objetos de esa devolución y que también puedan ser regulados con el propósito de prevenir el abuso que siempre ha existido cuando se dice, echa la ley, echa la trampa. Además, nuestra bancada ha sido firme y convencida desde el primer momento de que nosotros no íbamos a la regresión de derechos. En esta ley económica urgente se mantiene el tema con el código de trabajo y todas las leyes vigentes en el Ecuador. Nosotros no estaremos en los temas que al ser un régimen especial, un régimen de zona franca o las tipificaciones que se han dado, vayan en menoscabo del derecho laboral de los ecuatorianos. Aunque hemos implementado mejoras significativas a este proyecto de ley, sigue siendo crucial fortalecer en la legislación aspectos como una distribución equitativa y justa y que no existan los conflictos de interés. Conflictos de interés que no pueden aparecer en un libro dos tienen que estar en los dos libros propuestos por el presidente. Adicionalmente, proponemos también extender la remisión a algunos sectores que tienen que ser revisados porque hay dos espacios específicos. Los unos que cruzan la información del Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Trabajo y el otro grupo con el tema de la banca pública, de quienes han hecho en ante la comparecencia ante todos nosotros y la situación. Y eso no ha significado que los jóvenes hayan excluido el tema de solamente ser remisión para sus intereses, multas, pero no del capital, compañeros. Esta oportunidad de corregir también lo que hizo el expresidente, una aberración a una ley económica urgente y que se trata de un impuesto a la renta de transferencia ocasional en los bienes inmuebles del Ecuador. Tenemos que regresar y retomar temas del régimen tributario previo a esta reforma fiscal. Artículo 9.14. ¿Por qué? Porque es imposible pensar que las personas, no todo mundo tiene una póliza, ni todo mundo tiene títulos de mercado. Si no, hagamos la encuesta a los 18 millones de ecuatorianos y que a ellos se les ponga cero impuesto a la renta. Ese ahorro se traduce en el sentimiento de pertenencia permanente de los ecuatorianos en tener un bien, por lo cual no podemos hacerle un doble tributo ya que el impuesto a plusvalía lo pagan a través de los gobiernos autónomos municipales. En lo que respecta a las reformas del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, especialmente en el régimen de zonas francas, es vital enfatizar que las metas de inversión tampoco van a sacrificar ni lo laboral ni lo territorial, claramente definido en el concepto de zonas francas dentro del territorio ecuatoriano. Por eso, la proporción permitida en bienes y servicios producidos en las zonas francas volvemos a solicitar que sea del 10% para poder tener una medida estructural de defensa a la empresa nacional. Necesitamos lograr que no sean zonas que embodeguen y distribuyan. Necesitamos zonas competitivas y complementarias en el territorio. Adicionalmente, quiero proponer también una reforma a este mismo Código de Producción, específicamente en el artículo 31 de la ley y concretamente en el punto 50.7, que se va a aclarar que si bien las instituciones financieras, públicas y entidades del sistema financiero, privado, popular, solidario, nacional o extranjero, que puedan establecerse en las zonas francas, en las áreas de servicio, estas entidades no gozarán de ninguno de los regímenes especiales que propone el proyecto de ley y que se encuentra en discordancia con otra parte que establece dentro del territorio ecuatoriano. Además, es de suma importancia para el Ecuador un proceso de aprobación de zonas francas que sean nuevamente complementarias y competitivas en una redistribución geográfica real para todos nuestros territorios y no la reconcentración tradicional que ha existido. Quito, Guayaquil, Cuenca que está bien, pero no es por el hecho de estar en zonas que tienen infraestructuras aeroportuarias, otro tipo de conectividades que permiten, en un momento dado, flujos migratorios y que desaceleran el desarrollo nuevamente equitativo y solidario del Ecuador. Por eso, el aval para las zonas francas sea también a través, de acuerdo a la Constitución, artículo 276, en la planificación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, que puede establecer el aval. Y otro punto, que el comité también esté la secretaría que planifica, la que da las metas, la que establece el plan de desarrollo del país, quien pone objetivos y quien dispone lo que debería suceder y no es exclusivo tampoco de un ministerio. Respecto al artículo 23 del proyecto, que propone reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero en los reperfiliamientos de la deuda, es una potestad exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador que no necesita excepciones adicionales. Abonamos a los gobiernos autónomos descentralizados por los impagos que también nuevamente hace el Estado y caen en Estado de Mora y Elíes que puedan entrar también en las remisiones que corresponden, caso contrario, aquí hay muchos compañeros que ya han sido prefectos alcaldes y de gobiernos parroquiales, saben que la sanción saldrá por parte de los órganos de control correspondientes. Reiteramos nuestros apoyos indiscutibles a una ley, pero que sea nuevamente justa para 18 millones de ecuatorianos, que no existan los conflictos de interés y que también permita tener al Banco Central un mecanismo para los temas con los gobiernos autónomos descentralizados. Nuestro compromiso, Presidente, muchísimas gracias por mi provincia y por mi país. Gracias. Gracias. Gracias.